En este nuevo episodio de Elige Ser Feliz, nos encontramos con Raúl Fabián Cadena Vidal, líder de capacitación distrital del Departamento Administrativo del Servicio Civil, y quien les habla, Raúl Giraldo, periodista del Servicio Civil. Hoy nos acompaña para hablar de la fiesta de la gratitud y la fraternidad, porque en el distrito, además de trabajar por la Bogotá que estamos construyendo, su talento humano tiene un corazón muy grande y piensa en la niñez y la juventud de la capital. Por eso, desde el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, junto con el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud y DIPRON, hacen un llamado a todas las entidades y organismos distritales para que donen un regalo, para que entreguen felicidad. Esta actividad se lleva a cabo en el marco de la Política Pública Distrital de Gestión Integral de Talento Humano 2019-2030, y podemos encontrar dentro de sus valores el DAR, que se traduce, entre otras, en la consolidación de alianzas que ayuden a personas en condiciones de vulnerabilidad. Todo esto en el marco de la responsabilidad social que deben tener las servidoras, servidores y colaboradores vinculados al Distrito Capital. Cabe mencionar que la solidaridad implica reconocer al otro, comprender su realidad y tomar la determinación de ayudar desinteresadamente. Sin más preámbulos, le doy la bienvenida a Raúl Fabián y de una vez te pido que nos cuentes en qué fecha se realizará la Fiesta de la Gratitud y la Fraternidad, dónde se van a recibir los regalos, qué tipos de obsequios pueden donar, se debe evitar algún tipo de juguete y quiénes pueden participar. El gestor de bienestar va a ser el encargado de hacer la recepción, de impulsar, de apoyar la actividad. Ellos dentro de sus entidades van a hacer toda la recepción de regalos hasta el 20 de octubre, hasta el día 20 de octubre, es importante que lo tengamos claro, porque nosotros vamos a pasar ya a recogerlos el 21 para llevarlos a IDPRON y hacer la entrega oficial. Acerca de qué tipo de obsequios, pues la idea es que no sean juguetes bélicos, ¿verdad? Que sea algo que pueda enseñar a los niños. Les recomendamos mucho el tema tecnológico que es apto para todos los niños de todas las edades. Las bocinas, los parlantes, los audífonos, es algo que todos los niños utilizan y no hay pues ninguna restricción en ello. Bueno, Raúl, y cuéntanos, ¿quiénes pueden participar y también cuál es la forma de participar? Pues podemos participar todas las servidoras y los servidores del distrito, colaboradoras, colaboradores del distrito. Todos los que tengamos esa necesidad también de dar, devolverle algo a la vida con gratitud. Eso es, por eso se llama Feria de Gratitud y Fraternidad. Bueno, yo voy a listar mis regalos para donar. Esperemos que todas y todos vayan preparando estos detalles para hacer feliz a muchos niños, niñas y jóvenes del IDPRON, porque recuerden que van a dibujar cientos de sonrisas. Pero, Raúl, ¿vale la pena hacer énfasis en la edad de quienes recibirán estos presentes? Bien, las edades son niñas y niños entre los 6 y los 17 años. Es un rango bastante amplio. Por eso les decía que los temas de tecnología les sirven a todos, tanto a los pequeños como a los grandes. Importante aclarar que no hay que envolver los regalos, porque pues como luego tenemos que hacer ese inventario y separarlos. Si vienen envueltos en papel regalo, pues nos toca romperlos y es un desperdicio. Entonces es importante que eso lo tengan en cuenta. Niñas y niños entre los 6 y los 17 años. Bueno, Raúl, por favor cuéntenos o recuérdenos dónde pueden llevar los regalos nuevos, las servidoras, servidores y colaboradores del distrito. También cuál será el punto de acopio para la recolecta y recordemos por favor hasta cuándo tienen plazo para hacer las donaciones. Bien, el plazo de las donaciones es hasta el 20 de octubre, porque el 21 estaremos haciendo nosotros la recogida. ¿Dónde se pueden llevar los regalos? En su entidad. El gestor de bienestar de su entidad es quien va a disponer la logística para recibir. Es ahí en su entidad, no tiene que desplazarse en ninguna parte. Ya nosotros luego organizaremos con los gestores de bienestar la fecha y la hora para la recogida de los juguetes. Importante algo que tú acabas de mencionar, que sean juguetes nuevos, es importante. Es importante que esta sea una actividad de verdad, de gratitud, de estar agradecidos con todo lo que nosotros tenemos, agradecidos con la vida, lo que Dios nos dio y demos algo que sea importante para nosotros, que valga la pena, no de lo que nos sobra, sino de lo que necesitamos. Entonces, esa es la invitación. Bueno, Raúl, muchas gracias. Por favor, envía un mensaje al talento humano vinculado al distrito para que se motiven a participar de esta iniciativa, la de regalar sonrisas y felicidad a la niñez y la juventud. Bueno, esta es una oportunidad que normalmente nosotros en el día a día reclamamos esa oportunidad para dar y para devolver algo de lo que nosotros recibimos. Tenemos casi que un mes para hacer la entrega. No esperemos el último día. Apenas lo recordemos, hagámoslo, compremos ese juguete, compremos ese detalle. Pensemos en que no estamos comprando un juguete, sino que le estamos comprando un momento, unos instantes de felicidad a los niños, a niñas y niños que no tienen las mismas posibilidades que nosotros tenemos, de las mismas posibilidades que seguramente sus hijos sí tienen. Entonces, es un buen momento para agradecerle a la vida entregando un juguete a estos niños. Claro que sí, esperamos contar con el apoyo y la solidaridad de todos ustedes. Con su apoyo crearemos un octubre muy alegre y especial.